Música Amigos, hoy Guanajuato enfrenta una crisis de seguridad histórica como nunca antes se había padecido en este estado y las autoridades estatales y federales no lo quieren afrontar, quieren maquillar la situación que se vive en el país que se vive en este estado en particular, este estado que sufre de homicidios dolosos como nunca antes en la historia que sufre de robo a combustibles, que sufre de huachicoleros, que sufre de asalto a trenes y tal parece que aquí no pasa nada esto es un paraíso para los criminales y tenemos que decirlo así, tenemos que decirlo así y tenemos que abrir la conversación aquí en 1x1 Opinión y Libertad, comenzamos Música 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 ¿Qué tal amigos? Comenzamos en 1x1 Opinión y Libertad acompañados de Romeo Robles, gracias por estar con nosotros, Romeo y vamos a comenzar justamente con el tema del Partido de Acción Nacional, renunció Margarita Zavala, tenemos que plantear qué significa esta renuncia, qué mensaje le estás dando a la militancia panista, qué mensaje le estás dando a los mexicanos cuando te combino, fungiste como primera dama, viviste en Los Pinos, sales, quieres ser presidenta, quieres reelegir a tu marido de alguna manera moralmente y no estás de acuerdo con eso y entonces cuando no te funcionan las bases en el propio Partido de Acción Nacional renuncias y haces renunciar también a la hermana del expresidente Felipe Calderón, Luisa María Calderón Hinojosa y solo falta que renuncie el propio expresidente Felipe Calderón, apoya moralmente a su esposa critica al actual dirigente de este movimiento partidista, Ricardo Anaya, pero no renuncia aunque pues me parece que respeta, respeta que este partido lo haya impulsado en búsqueda de la presidencia de la República y justamente mejor tomar distancia y no tomar una medida tan radical como sí lo hizo su esposa pero respetar esa decisión y por supuesto emprender esa campaña, esa batalla de esta pareja, expareja presidencial ya tuvimos expareja presidencial, tuvimos una pareja que estuvo en Los Pinos y así nos fue hoy tenemos que hablar de lo que está pasando en el Partido de Acción Nacional de lo que está pasando en el Partido Revolucionario Institucional pero fundamentalmente en esta crisis que atraviesa su dirigente actual, Ricardo Anaya que consolidó pues una imitación de lo que fue el Pacto por México en búsqueda de hacerse de la presidencia de la República Mexicana, como lo hizo en su momento Enrique Peña Nieto hicieron estas fuerzas partidistas voto útil a su favor para después consolidar un pacto que impulsara 13 reformas estructurales que hoy nos tiene prácticamente en la barbarie con una densidad de población que vive en la pobreza, un porcentaje que no se mueve, un porcentaje que se incrementa y un escenario realmente en la República que está sumido en la barbarie, en la violencia, en la crisis y Guanajuato es uno de los ejemplos perfectos para describirlo, Romeo Robles Sí, bueno, estamos viviendo una situación muy particular con el Partido de Acción Nacional a nivel federal pasó lo impensable de alguna manera para muchos seguidores de Margarita Zavala para la movilización económica que ya también tenía establecida en varios estados del país y pues habrá que dar la pregunta a ver si le va a funcionar esa estrategia de independiente Sin embargo, yo creo que aquí el medio del asunto es Ricardo Anaya y la relación que tiene con los diferentes líderes del partido, los diferentes intereses dentro del partido que sin duda demuestra una cierta ambición desmedida en mi opinión ¿Qué te parece este engendro político de fuerzas que se denominaban de izquierda al servicio ahora de esta cúpula de derecha? Bueno, no lo digo yo, no lo dicen muchos especialistas es la decadencia yo creo que del PRD y muchos partidos de izquierda que se van a aliar a esta alianza que le llaman ellos me parece un error también de cálculo para la militancia panista y la militancia perredista realmente de Hueso Colorado, digamos que se opone en este proyecto también la modificación de estatutos bajo la cual se da este pacto por parte del PAN es inconstitucional de alguna manera dentro de sus propios estatutos entonces me parece que esto pone a Ricardo Anaya contra las cuerdas en un proceso que ha sido bastante secreto en un proceso que ha sido autoritario y unidireccional totalmente manejado por Ricardo Anaya y que pone en riesgo la estabilidad de todo el partido creo que se está jugando muy malas cartas ahí no, 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 tenemos que abordar justamente esa situación que está viviendo y cómo se promociona él como el gran candidato del nuevo movimiento político que ocurre en Occidente el caso de Macron, el caso de Justin Trudeau en Canadá y él se quiere asemejar a estas figuras políticas ese es el mensaje, esa es la proyección de imagen que él quiere dar y obviamente se blinda, se protege en este nuevo engendro político donde copta a estos satélites partidistas que se denominaban de izquierda pero que hoy están al favor y están al servicio de un proyecto económico de un proyecto social que ha venido fracasando en México por querer emular circunstancias ajenas de otros países que están en contextos diferentes en contextos muy distintos a lo que padece la idiosincrasia mexicana y no lo quieren abordar así, quieren seguir simulando quieren seguir imitando contextos que no nos competen contextos donde no nos podemos abonar donde no podemos embonar en esa cuadratura, en esa cosmovisión Bueno, este tema que tocas de Macron, el Macron mexicano y el Justin Trudeau mexicano que lo han planteado desde el Ivano Sáenz a muchas personas del mundo privado y público de la vida nacional me parece que sí es ridículo, ¿no? Armando Ríos Piter quiere ser el Macron mexicano Y se autodenomina, ¿no? Todo el mundo es autodenominado así, a muchas personas Lo hacen, pero sobre todo Armando Ríos Piter, en la media se proyecta como el Macron mexicano Particularmente porque viene apoyado por el Instituto Mexicano de la Competitividad el INCO gobernado o manejado por el señor Pardinas Sí Y sí, tiene una estrategia de marketing político de mostrarlo como el Macron mexicano, ¿no? Para los televidentes que no sepan quién es Macron Es el presidente de Francia Es un joven que viene, que es graduado de universidades privadas Que se ha dedicado toda su vida a la vida de los bancos Al mundo financiero Y que también ha funcionado como funcionario público en el gobierno de François Hollande Que fue el anterior Eso es algo que tenemos que subrayar ¿Quién está gobernando realmente el mundo? Sí, es una persona... Por ejemplo, Macron representa muy bien el status quo Que representaba, por ejemplo, Barack Obama O Hillary Clinton Aquí lo que denominan son los bancos Sí, es el liberalismo político, ¿no? Y tiene una colusión muy cercana y una relación muy cercana Con bancos internacionales como Goldman Sachs JP Morgan, Credit Suisse, etcétera Aquí en el caso de Ricardo Anaya en particular Y el tema que nos compete aquí Me parece que él es el... No sé si aspiración personal sea la de ser el candidato Pero me parece que no le va a alcanzar Por carisma, no le va a alcanzar Por falta de plataforma Ese es el gran acuerdo del Frente Ciudadano Es Ricardo Anaya es el candidato a la presidencia de la república Y Alejandra Barrales para la jefatura Y Dante Delgado le van a dar no sé cuántos puestos En la república Yo creo que ese es... Sí, pero es un acuerdo muy sucio de, digamos, otra mafia Que ya se colocó dentro del... Dirigencias en fracaso total Alejandra Barrales no puede presumir una dirigencia Una presidencia exitosa Le renunciaron todos Por un lado y por el otro Los evidentes casos de enriquecimiento No ilícito quizás El propio presidente Felipe Calderón Dijo estos del Frente Les encuentran y les encuentran casas y casas Bueno, Ricardo Anaya mismo ¿Cuánto gasta al año tan solo en mantener a su familia en Atlanta? En viajes Con un salario de 40 mil pesos mensuales según esto Todo el mundo sabemos que no alcanza No, pues un dirigente estatal de un partido político menor Como puede ser Movimiento Ciudadano Ganan 2 millones de pesos mensuales Imagínate el nacional Pues ha de ganar 10, 15, 20 Bueno, según él en su declaración de la ley de 3 Gana 40 mil pesos mensuales, ¿no? Ricardo Anaya Y con eso mantiene a sus hijos Gana menos que López Obrador Estudiando en la universidad privada En Atlanta, Estados Unidos Al mismo tipo que tiene casas allí Y viaja constantemente Creo que en el periodo que lleva de gobernante del PRI Para él es rico Tiene naves industriales Es prácticamente dueño de Querétaro Tiene edificios en la Ciudad de México Es lo que dice, ¿no? Es de lo que nos hemos enterado, ¿no? Exacto Y yo creo que, bueno, ahí está el punto, ¿no? Es pan con lo mismo Y esta ambición que me parece desmedida O sea, los va a llevar a un fracaso absoluto De alguna u otra manera Esto, te insisto, demuestra la muerte del PRD El liderazgo de Alejandra Barrales ha sido pésimo Sí Su participación Hoy se están colgando de un candidato al Estado de México Su participación en el gabinete de Miguel Ángel Mancera También fue terrible No hicieron nada, no han entrado resultados Mismo Miguel Ángel Mancera, ¿no? La mayoría de la gente de la Ciudad de México Sabe que no ha sido un gobernante Ni por cerca similar a Marcelo Ebrard O a Andrés Manuel López Obrador O a Cuauhtémoc Cárdenas Claro Ni a Rosario Robles asemeja, pues, ¿no? A ese nivel de mediocridad es Miguel Ángel Mancera Y la gente que rodea ese grupo del PRD, ¿no? Que es Alejandra Barrales Y algunos de los remanentes de los famosos chuchos Jesús Ortega, ¿no? Me parece que sí Demuestra una podredumbre interna Y una crisis política a nivel nacional Que va a ser muy fuerte, ¿no? Los intereses, por ejemplo, de Moreno Valle Todavía no se determinan bien Juan Carlos Romero Hicks El exgobernador guanajuatense Sonaba como posible candidato del PAN Y ahora todos Dentro de lo que cabe Son limosneros del Gran Frente Bueno, no Juan Carlos Romero Hicks Sí está peleando que haya elecciones internas ¿No? También Pero ya lo dijo ¿Quiere ser el candidato del Frente? Claro Aquí yo creo que la única forma En la que se puede salvar el PAN Es rompiendo este Frente Los verdaderos militantes del PAN Que en este estado tenemos muchos En este municipio tenemos muchos Deberían de pedir elecciones democráticas internas Como las han tenido Durante los últimos 15 años Sí Y que han dado resultados bastante positivos La verdad, ¿no? Yo no soy panista ni tú Pero hablando de resultados de gobierno Objetivamente sí Juan Carlos Romero Romero Hicks Ha tenido resultados de gobierno Muy específicos Muy claros Como rector Como gobernador Como senador Y hay otras candidaturas internas Que podrían funcionar mejor Que la de Ricardo Anaya Ah, claro Sí, por supuesto Ricardo Anaya Se ha llevado por su ambición A la destrucción de un partido Que lleva más de Es el partido más viejo Del país Sí Y tendríamos que hablar Y ha acabado con la tradición Democrática Que trató de imponer Sus fundadores ¿No? Y eso me parece Bastante Sintomático Del momento político Que vivimos en México Que todas las instituciones Democráticas internas Incluso del PRI ¿No? También las bases PRIistas Como mencionábamos A Ivette Ortega Por ejemplo Ivonne Ortega Sí Denunciando la Ya criticó Al Consejo Nacional Político del PRI Bueno, y no es la única ¿No? En la reunión anterior De este año Nacional del Comité Ejecutivo Nacional del PRI También hubo un ataque Muy fuerte Hacia la forma En la que se eligen Candidatos Claro La falta de transparencia En sus procesos De las mismas bases PRIistas ¿No? Lo mismo está pasando Con el PAN Y esto que habla De una desconexión Muy grande Entre la población Y los gobernantes ¿Qué opinas De los rebeldes Del PAN Que están en contra De Ricardo Anaya? Roberto Gil Suart Javier Lozano Ernesto Cordero Presidente de la Mesa Directiva Impulsado por los PRIistas Hay que recordar Que Dicen que ellos Están Y el propio Ricardo Anaya Lo ha dicho Es que ellos Están a favor del PRI Quieren hacerle la jugada Al PRI Como lo ha hecho El Partido de Acción Nacional A lo largo De su historia Como se consolidó Este amaciato Este pacto Esta Cogobernanza Entre el PRI Y el PAN Desde Diego Fernández De Ceballos Que avaló El triunfo De Carlos Salinas De Gortari Y hoy Estos personajes De más peso político En el Partido de Acción Nacional Los acusa El propio Ricardo Anaya De estar favoreciendo La estructura PRIista Desde que está En pugna Todavía no se ha resuelto La resolución De quién va a ser El próximo Fiscal Anticorrupción Donde sonaba mucho Raúl Cervantes Y por lo cual Se impulsó mucho A Ernesto Cordero Con el fin De que él iba a probar eso Pero los propios panistas Se retractaron Estos rebeldes del PAN Pero que también Los acusan De ser políticos Que trabajan Para el favor del PRI Sí Bueno A mí me parece Un punto muy interesante El que tocas Finalmente La alianza Parece ser que Es consumada En la figura De José Antonio Meade Que vamos a hablar De él más adelante José Antonio Meade O como lo quieran pronunciar Curibreña Curibreña Que es un personaje Que ha jugado Para las dos canchas Para los dos equipos Que es el PRI y el PAN Esa unión de amaciato Que se dio con el pacto Por México En distintos puestos Hay que Sobrellarlo Ha estado en la política En la alta burocracia En la más alta burocracia Del gobierno mexicano Ha sido ministro En varios aspectos Durante los últimos 12 años Del país ¿Más? Bueno más Pero digamos Ya ese nivel De gabinete Lleva a cumplir Los últimos 12 años Es impresionante Que este tipo De camaleón político Que nadie le cuestiona Realmente su ideología Ni su alianza El senador Zoe Robledo Es el senador Y por el otro lado Cordero Y Gil Suart Y todas estas personas Representan Bueno Lozano Representan Esta misma relación De complicidad política ¿No? Ajá Que ¿Cuál es el objetivo? Ellos se han defendido Evitar Evitar cualquier medida Anticorrupción Y cualquier persecución De brujas ¿No? Cacería de brujas Que puede surgir Si llega un Andrés Manuel López Obrador O si llega un Candidato como Marichuy ¿Por qué crees Que está toda la cargada Del sistema En contra de Ricardo Anaya Ahorita? Sí Era el gran ídolo Fue presidente En la mesa de directiva En Cámara de Diputados Impulsó las reformas Se tomó fotografías Con Enrique Peña Nieto Aplaudió el pacto Por México Y después una vez Justamente en la fórmula De Gustavo Madero Después traiciona Gustavo Madero Gustavo Madero ya está muerto Políticamente Por culpa de Ricardo Anaya ¿Comienza la venganza O comienza este cobro de facturas O comienza este autoritarismo De Ricardo Anaya Hasta el punto En que justamente Se enfrenta O confronta Al presidente de la república Bueno recordemos Y creo que de ahí parte Esta persecución En su cuerpo Ah bueno claro Recordemos hace un año Que Ricardo Anaya Era el héroe Del partido Acción Nacional Por haber ganado O haber sido Coordinador De la victoria De doce gobernaturas Y hoy O sea Es un personaje Que creo yo Dentro del PAN Es divisorio totalmente Está quebrando el PAN Digo Margarita Zavala Afortunadamente Se sale de esta dinámica De alguna manera Afortunadamente para ella Y para el mismo PAN Ah claro Porque si efectivamente Estaba quebrando Incluso regionalmente A nivel nacional Y eso es muy interesante De nuevo Eso apunta A un desencanto De los partidos políticos Que hemos visto Desde el 2012 Con la victoria De los independientes De los primeros independientes Del tema Que también vamos a tocar Hoy Pero me parece Que Ricardo Anaya De nuevo Representa Lo mismo que con Alejandra Barrales La muerte Por lo menos De esos Doce años O quince De la nueva Democracia mexicana Se está acabando Y quizás Para bien Ahora Las cúpulas Del PAN Y el PRI Ya definieron Cómo van a elegir A sus próximos candidatos Sus métodos Para elegir Estos candidatos A la presidencia Va a ser En el caso Del Partido de Acción Nacional Con base A la consulta De la militancia Y van a Dejar que Pues ellos Decidan Si van Con el frente O no Sin embargo Yo les pondría En perspectiva Que ya fracasó Y que justamente Por no haber puesto Una orden Unilateral Vertical De un pacto Que se hace A nivel federal Si no lo haces Con réplica Hasta el nivel municipal Si te afecta Y más Cuando va a haber Una elección Federal Cuando vas a buscar Que se apoya A tu candidato Que va en busca De la presidencia De la república Le pasó A que al PRI Se dividen Va PRI por un lado Partido Verde Ecologista De México Por el otro Confundes a la población Porque a nivel federal Van juntos Cuatro partidos En favor del PRI A nivel Por la presidencia De la república Van cinco Y a nivel municipal Van todos por su cuenta ¿Qué es eso? ¿De qué se trata? Estás dando un mal mensaje A la ciudadanía De alianzas políticas Sí, bueno Al final En árbol popular Se les dice Chaqueteros políticos ¿No? Sí O sea Saltando de un bando A otro Sin ninguna ideología Realmente Sin ningún interés De representar A la población Y aquí A nivel municipal Como dice O sea La fragmentación Que hay Del territorio Y de las diferentes Divisiones del gobierno Va a ser muy fuerte En 2018 O sea Van a perder mucho El PAN Va a perder mucho El PRI Les guste o no Pase lo que pase O sea Esto ya es un hecho ¿No? Sí, ya Y hay que quizás Alentar esta nueva búsqueda De otro tipo De política ¿No? Porque efectivamente Esta gente Nada más está buscando Proteger sus intereses ¿No? Como Ricardo Anaya Proteger sus intereses Económicos Y materiales Que ha conseguido Lo mismo que Alejandra Barrales Con su departamento En Miami Que no se puede comprobar Cómo fue comprado O su casa en Las Lomas Allí en México Y que de nuevo Demuestra una corrupción Que no solo es parte del PRI Sino es parte sistémica De todo el gobierno Y toda la estructura Política mexicana Claro Y que toca más A la gente Del PAN Del PRI Y del PRD ¿No? Exacto Es muy peligroso Hay que tener Tener un alerta a eso Y tenerlo en mente Para 2018 Si, ya nada más Antes de ir a pausa comercial Les quiero decir En 20 minutos El PRI acordó Cómo va a elegir A su próximo candidato Presidencial Y por supuesto A los demás candidatos Que van a ir a contener Por los puestos públicos En menos de 20 minutos Este consejo político El PRI Seleccionó El método Que va a ser Para Designar a estos candidatos Por medio de su Convención de delegados Es decir Entre ellos Entre ellos Van a A decir esto Y han puesto Todas las políticas En favor Para que José Antonio Mit Como uno De los grandes Finalistas Y favoritos Se haga de esta Candidatura Por designación Presidencial Por designación De los ejecutivos Del poder De este partido Político Y así va A ocurrir Igual en el Partido de Acción Nacional Tienen un método Más o menos Similar Lo dejan A los militantes Sigue habiendo Este control Estos vicios Del padrón Electoral De ese partido Político Y con eso Nos vamos a ir A una breve Pausa comercial Y ya regresamos A uno por uno Opinión y Libertad Y les recuerdo Que estamos en redes sociales Para que ahí Continue la conversación Y promocione el debate Continuamos En uno por uno